Radio Federal, rato con punto ar. Radio Federal, rato con punto ar. Bienvenida a Primavera y comenzamos con la lectura de las principales portadas de los matutinos de nuestro país. Tenemos que comenzar con el diario regional de Pilar, que hoy martes 22 de septiembre tiene en la parte superior a Hugo Bresani, el hombre detrás de las chances olímpicas de Dayana Ocampo. Con protocolos estrictos, dice otra noticia, construcción y cementerios, las nuevas aperturas, se habilitan obras en viviendas unifamiliares y en riesgo. También las producciones audiovisuales para transmitir por streaming. Se podrá volver a visitar los cementerios. Dos noticias en una en el centro. En otro, Ciencia al Frente, el pilarense Pablo Mafía del CONICET investiga los beneficios de la vitamina D en la lucha contra el coronavirus. Y en primera línea, el jefe de terapia intensiva del Austral, Pablo Pratesi, está internado por COVID con toda su familia, él y su hijo complicados. En la parte inferior, hubo 4 muertos y 122 casos nuevos en Pilar, relanzan ahora 12 con 3 meses de gracia. Y Real podrá volver a los entrenamientos grupales el 12 de octubre, son los principales títulos del diario regional de Pilar. Me abrazo para Pablo Pratesi, que es un gran compañero, aparte de un buen profesional, excelente persona. Muy bien. Vamos a pasar a la portada del diario Crónica. Sí, en la parte superior, bancos facilitaron el lavado de billones de dólares. Escándalo mundial por filtraciones de documentos. Se trata de la investigación más detallada de la historia del Departamento del Tesoro estadounidense. Y expone cómo poderosos personajes movieron cuantiosas sumas de dinero a través de 5 de las principales entidades financieras globales. Como nota principal de esta portada del día de hoy, alerta por nuevas estafas bajo una modalidad de home banking. Objetivo home banking, dice, titula crónica en su portada. Los engaños son cada vez más frecuentes, tanto de manera online como por teléfono. Delincuentes se hacen pasar por operadores bancarios o empresas. Solicitan datos personales y después roban dinero de las cuentas. Karina y Alberto, dos víctimas, le contaron su odisea a Crónica. El consejo de los especialistas para no caer en la trampa te lo cuenta Crónica en su interior. Sin acuerdo para la vuelta en clases presenciales en Cava. En la parte inferior, día de la primavera sin sobresaltos. Un festejo bajo control. Las estrictas medidas adoptadas por la ciudad para la prevención del coronavirus surtieron efecto, ya que la mayoría de los jóvenes que asistió a los parques y plazas cumplió con los protocolos establecidos. En el margen derecho, abierto de Roma, el Peque dejó todo, pero no le alcanzó. Pese a jugar de igual a igual con el número uno del mundo, Novak Djokovic, Diego Joarmann terminó cayendo en la final por 7-5, 6-3. Copa Libertadores. River visita a Binacional para afirmarse en la Copa. El equipo de Gallardo buscará esta noche su segunda victoria en el grupo ante un rival al que aplastó 8-0 en el Monumental. Por último, testeos negativos. Boca va con lo mejor a Colombia. Ya sin el fantasma del COVID-19, el Ceneyce se enfrentará el jueves e independiente Medellín. Ruso vuelve a quedarse en Buenos Aires. Estos fueron los titulares en la portada del Diario Crónica. Y Clarín tiene en la parte superior a Diego Schwarzman perder a lo grande. En su primera final del Master 1000 cayó ante Djokovic, se fue ovacionado y elogiado por el rival. Nota parte de lo que dijo ayer Diego Maradona previo a este partido con el número uno del mundo. Dijo, Peque, vos jugás con red de vole y para mí ya sos campeón por la estatura de Diego Schwarzman. Como siempre, Maradona dando una nota en cada uno de sus posteos y cada vez que habla, otra noticia. El primer cuento de Tomás Eloy Martínez, recuperado, publicado en 1952, estaba perdido, se va a editar ahora. En el centro, los alcances del supercepo, cruces entre bancos y la ANSES por las trabas a la venta de dólares. Además caen bonos y acciones, los títulos argentinos golpeados en medio de una baja generalizada en las bolsas. Primavera típica, dice el epígrafe, mucha custodia hasta acuática para pocos chicos, más policías que estudiantes en Palermo. En la parte inferior, golpearon y ataron a las víctimas, golpe y comando en un country de la zona sur. Y pasamos a las noticias del margen, el nuevo cortocircuito. Ciudad anunció un acuerdo con las clases y el gobierno lo desmintió. Además, en el ambiente de vacaciones, Kicillof cierra más la provincia, pero asegura que en la costa habrá temporada. Por la pandemia, Uruguay analiza si permitirá el ingreso de los argentinos. Nota del editor Gonzalo Bascal, Internet. El otro control de que habla el gobierno son los titulares de Clarín, de hoy 22 de septiembre. Muy bien, repasamos rápidamente algunas portadas más. Página 12, título Feliz Día. La policía de la ciudad reprimió a las enfermeras de los hospitales porteños, que en el Día de la Sanidad reclamaban ser reconocidas como profesionales de la salud. Hay varias fotitos que ilustran este hecho, que no todos los diarios resaltan. La voz del interior de la provincia de Córdoba. El dólar sube, aunque los bancos no venden. Van cuatro días sin ventas, pero la cotización de la divisa extranjera sigue en alza. Cayeron las reservas del Banco Central. La Nación, dice, la venta de dólares sigue trabada y presiona sobre el Blue. La disputa de los bancos con la ANSES, por los datos de beneficiarios de planes sociales, impidió al público adquirir divisas. La demanda se volcó al paralelo, que llegó a 141 pesos. Por último, el diario Deportivo Olé. En la parte superior dice, alerta por Andrada. Ya no estoy salvado, advierte el 1. Se viene una oferta top por el arquero de Boca. Derrota del Peque con Djokovic. El Peque estuvo a la altura, dice Olé. San Lorenzo, perdón, presencial. Ángel Romero fue con su hermano a visitar a Herrera, a quien había lesionado, ¿no? Allá pasa en Boedo, dice Olé. Por último, con foto central del jugador de River, Borré. River juega en Lima contra Binacional y puede dar un gran salto en el grupo. Si Borré mete el doblete, alcanza a Lario como máximo goleador de la era Gallardo. A ponerle ritmo, dice Olé. A las 21.30, Televisa Spien 2. Estos fueron los titulares de los principales periódicos de nuestro país. Ya a las 9.37, fíjese cómo la primavera empieza a hacer estragos, sobre todo en las personas que son alérgicas. En este caso, en la imagen del día, en este leoncito, que ya empieza a tener síntomas. Si lo escucha y presta atención, estornuda ante la presencia de quien es su cuidador. Les cuento que la ciencia dice que a partir de las 13.30 de hoy, 22, comienza el equinoccio de la primavera hasta el 21 de diciembre, donde va a comenzar el verano. Diferencia de un día. 12 grados tenemos de temperatura, la máxima para hoy 23 grados. Algunas nubes tendremos, sube la temperatura para mañana la mínima 10, máxima 26 temperaturas en ascenso. Para el fin de semana se esperan algunas lluvias, pero es cosa que vamos a ir hablando en el correr de los días. Muy bien. Se festeja, o se celebra hoy, en realidad, el Día Internacional Sin Automóvil. A partir del año 2000, la Unión Europea propuso que se celebre este día para crear conciencia de los daños de la contaminación ambiental que causa el automóvil. Y tenemos una triste noticia para comunicarles. falleció en las últimas horas de ayer, lunes, la cantante chamamecera Ramona Galarza. Tenía 80 años, Ramona. Estaba internada en Buenos Aires. Y, bueno, va nuestro pequeño homenaje desde el Radio Federal para su figura, que fue muy importante para el chamamé y para la música nacional, en realidad. Sí, señor. Un gran abrazo. Un abrazo también que no lo mencionamos en el día de ayer para todos los ganadores de los premios Gardel. Estaban nominados nuestros amigos los jueces correntinos. No fue esta vez, pero será la próxima, seguramente. El año que viene. El año que viene. Bueno, hoy a las 20 horas los invito... El año que viene. Y David Lebon, que se llevó a la mesa del Gardel de Oro. David Lebon, claro. Claro, el de Oro. Hoy a las 20 los invito a compartir una charla de café por el Facebook de Radio Federal a partir de las 20. Hoy uno de los invitados, Pablo Ponce, nos deja esta canción para que compartamos en el final de este reporte federal. Será hasta mañana. Hasta mañana. Gran abrazo. Sonriendo por un nuevo amanecer Oportunidades vuelan si buscas renacer Dichoso el corazón dispuesto a creer Dichoso el corazón dispuesto a creer Oyendo la suave brisa que te empuja a crecer Ilusionado Ilusionado Busca en tu ser Quien testifique que por fe lo has de ver Cantando como un jilguero Soñando vivirás Cosas que siente tu pecho Fuego ardiente su verdad Por designio del amor Tu mandato es sembrar Siempre en tierra fértil Con esperanza regarás Tu pensamiento Y tu entender Quizás no puedan ver Lo que mañana cosecharás Tu boca cuidarás De las palabras que dirás Puede ser de vida o muerte Lo que puedas declarar Cantando como un jilguero Soñando vivirás Cosas que siente tu pecho Fuego ardiente su verdad Lo que nos da Sec personalities Comercial lässt